¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos a Yopal! Bueno, estamos aquí en el departamento del Casanare, en la capital, Yopal, en Colombia y vinimos a un lugar turístico que les queremos mostrar, se llama Historias de Piedra Los artistas llaneros trabajan la piedra y vamos a verla Hacen esculturas muy bonitas en piedras talladas, entonces también dicen que es el mejor mirador del Casanare donde podemos ver toda la ciudad de Yopal ¡Así es! Hacen esculturas muy bonitas de Yopal Uno hace esculturas de piedra muy bonitas que los astritas ya no se lo hacen. A medida que ustedes van subiendo van encontrando estatuas como esta, así en piedra, la verdad me ha impresionado es lo artístico que es porque pueden ver muy detalladamente figuras en piedra. Gracias por ver el video. El mirador, sendero, perdón, es la verdad muy fácil, muy corto, primero hay que subir en carro, como unos, ¿qué?, un kilómetro y medio en una subida muy empinada y uno deja al carro ahí en una tienda y llega aquí al mirador. Esta es la ciudad de Yopal, se puede ver toda la ciudad de Yopal. ¡Vamos! 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 Hay un mirador muy bonito, dicen que es la vista más bonita de Yopal, nos costó 3.500 por persona, o sea, 7.000 pesos y es muy maravilloso porque, como dije, las piedras cuentan historias. Bueno, ya hemos terminado el recorrido, entonces, muy bonito, la verdad. Si a usted le gusta el arte, digamos, como maneja la madera, perdón, la piedra, es algo muy bonito. Entonces, bueno, suscríbete al canal de nosotros y estamos hablando. ¡Chao!